Con miedo y con sueños Su alma valiente, inocente en la guerra su corazón siente En la mano derecha lleva su destino Buscando el final de ese hilo divino Ella corre y tropieza con su hilo rojo Cada nudo es un reto para encontrar tu ojo El destino le grita, sigue y no desistas El amor se despliega entre vueltas y pistas Las estrellas la guían, le muestran la ruta Cada paso que da a tu amor se ejecuta El hilo se tensa, no deja de girar Ella sabe que al final su corazón va allá Amarrada al sueño de un amor infinito Con cada latido su esperanza ha escrito El hilo la empuja, no la deja rendirse Ella sabe que al final tú vas a sonreírle Ella corre y tropieza con su hilo rojo Cada nudo es un reto para encontrar tu ojo El destino le grita, sigue y no desistas El amor se despliega entre vueltas y pistas El destino le grita, sigue y no desistas La resta con su hilo La resta con su hilo